Quiero ser mejor, Señor Quiero ser mejor, Señor Tengo la intención, Señor Pero me falta la acción, mi Lord Estos días me siento despreciable Por ser irresponsable, me siento culpable Estos días por pedir un cable A la gente amable, cuando soy vulnerable Y eso no, no es lo que mamá me enseñó Y eso no, eso está mal Lo sé yo, lo sé yo Oh, Señor, quiero ser mejor Mi única misión, ser mejor Mi única misión Mi Señor, escúchame Ayúdame, escúchame Oh, mi Señor Ayúdame, y hazte mejor Y quiero ser mejor, Señor Quiero ser mejor, Señor Señor, tengo la intención Señor, me falta la acción Mi Lord, quiero ser mejor Mi Lord, quiero ser mejor Mi Lord Oh, mi Señor Oh, mi Señor Oh, mi Señor Oh, mi Señor Ayúdame, y hazte mejor Y hazte mejor Oh, mi Señor Ayúdame, y hazte mejor Oh, mi Señor Ayúdame, y hazte mejor Ayúdame, y hazte mejor Ayúdame, y hazte mejor Escúchame, oh, mi Señor Ayúdame, y hazte mejor Gracias por ver el video.